La modernidad hace que nosotros tengamos cada vez problemas y situaciones que realmente son más raras. Existen problemas con los piratas informáticos, y los piratas informáticos no son más que el señor que hace tiqui 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 en una máquina. De la misma manera la modernidad trae nuevas cosas, como por ejemplo esta historia de amor. Ya estuvimos hablando de la historia de amor entre el bombero y la cuanauta la semana pasada, entre la enana del circo Majestic y el señor Juan Carlos Mareco Pinocho. Y ahora un nuevo caso, un caso de una persona que hoy conoceremos, un hombre común de la calle, que tuvo la mala suerte o la buena suerte de enamorarse, de querer, de amar a un unicornio azul y que hoy puedo decirles que está sufriendo porque ayer se le perdió. Señor director, por favor, disponga del horticón para hacer con él lo que se le antoje. De alguna manera es una persona, Hugo Sampaio, 34 años, una persona afectada al Ministerio de Agricultura, de ganadería, comercio y industria, una persona que tiene ciertas posiciones en la sociedad y que quiere seguirla manteniendo. Se haya hoy desesperado donarte a las cámaras de televisión pidiendo que... Bueno, pidiendo que el tuiti vuelva, que yo lo extraño mucho. Yo no sé si él se me fue, no sé si se escapó. Y pido por intermedio de su programa que si alguien sabe de él le ruego información, que de 100 mil o un millón yo pagaré por él. Queríamos saber que debido a qué es lo que... Cómo se van dando las cosas y gracias al juez Gustavo Garzón que está llevando a cabo este caso. Tenemos la palabra del unicornio perdido. Por favor, señor director, si ya tenemos el satélite, el Neustat 1, el único satélite ganado con Oscar. Por favor, señor director. ¿Cómo estás, querido Juan Carlos Guampa, alias Tuiti? ¿Cómo estás? Buenas tardes, señor Pinky. Bueno, ahora estoy saliendo del trance. Quiero decir que el señor Hugo Zampaggio es una mala persona. Yo he sufrido mucho al lado de él. Y el motivo de mi huida realmente yo me escapé porque estaba realmente cansado. Él es una persona que bebe, toma mucho. Y cuando estaba así tomado, él tendía a quitarse la ropa, se desnudaba y bailaba frente al espejo. Eso era cuando estaba ensayando Drácula, Tuiti. ¿Te olvidás? Yo no sé qué estabas ensayando, Hugo. Yo vi pasar mucha gente por ahí. Y realmente no quiero estar más al lado tuyo. Yo, Hugo, te extraño. Sé que hiciste mucho por mí, pero sos un degenerado, Hugo. Tuiti. Bueno, te agradezco muchísimo tu dato. Y bueno, de alguna manera esto esclarece porque vos tomás la determinación de agarrar esa motonetita e irte a un lugar donde nadie sepa dónde estás. ¿Por qué elegiste la localidad de Torquist? Bueno, yo me vine hasta acá porque realmente acá me siento bien. Yo ahora acá... ¿Por qué elegiste ese hotel? El Hotel McNamara, habitación 36. ¿Qué te lleva? A ver, ¿qué hay ahí? La diferencia es que acá en Torquist nadie me señala con el dedo. Y eso es lo más importante para mí. Yo ya estaba cansado de los maltratos y de los abusos. Ah, mirá, ahí va el unicornio, ahí va el unicornio, ahí va Tuiti. Realmente me tenían muy cansado todos estos... Podemos decir, y te lo quiero decir mirándote a los ojos. ¿Puede ser que te hayan tenido con las bolas por el piso? Bueno, yo diría más que con las bolas por el piso. Pero realmente me tenían recontrapodrido. Yo ahora acá soy un unicornio más y nadie me anda señalando, ni anda hablando mal de mí como siempre hizo Sampaio. Muy bien, muchas gracias. Señor Díctor, volvemos otra vez de nuevo a estudios centrales. Y quiero decirles que, bueno, de alguna manera esto se sabe. ¿Qué tienes para decirlo, por favor? Le han lavado la cabeza a Tuiti. Para los rescatos de una familia. Que a su vez lo... ¿De qué ha llegado de esa familia? A ver, los tuitos hablamos. Yo lo rescato a él de una familia boliviana que lo trataba muy mal. Y al pasar por la puerta de la casa yo veía siempre que mi Tuiti me saludaba y me decía ven a mí. Y lo adopté. Lo adopté como... ¿De qué manera? ¿De qué manera usted lo sigue? Lo hurto. Usted hurta. ¿Usted reconoce el hurto? Reconozco el hurto debido a que él en ese momento... Es un hurto limpio. O sea, porque existe el hurto sucio. Efectivamente. No, en el caso de Tuiti era un hurto limpio. Es un hurto pelado, un hurto peludo. ¿Qué me puede usted decir con respecto a esto? Cuando llega el unicornio hace 7 de marzo, me traen el animalito, este señor, en un estado crítico de desnutrición y abandono. Estaba muy golpeado, con muchos hematomas. ¿Usted vio o consta que a ese animal lo hayan cascado? Sí, yo diría que lo habían apaleado. ¿Por qué? Tenía las marcas de palos en la espalda, principalmente en la parte de los glúteos. Y tenía muchos hematomas y algunos hematomsons también. A este señor yo le di... Fulgado hematomas... Fulgado hematomsons. Exactamente, sí, sí. Yo a este señor le di una receta... Es un delincuente este señor, porque yo fui el primer día con el Tuiti, a este señor a preguntarle qué era lo que podía comer el Tuiti. Bueno, igualmente, nos llega un fax de la producción, gracias, en el cual nos dice que el juez dictamina que Tuiti sea encarcelado en el zoológico de Tuiti, a la que cumpla la mayoría de edad, 18 años, y el señor... Tuiti no. ¡Tuiti no! ¡No me hagan estos cojones, Tuiti! ¡Tuiti no! La próxima semana terminaremos esto que realmente nos llena de júbilo, porque de alguna manera un unicornio, después de haber recibido semejantes agresiones, es un unicornio muy duro de insertar en la sociedad. La próxima semana... La sandía. ¿Es un vehículo portador del mal de Llagas? Hasta la próxima semana en Juguiemos a los otros. ¡Escuchemos! ¡Escuchemos! ¡Escuchemos!